Estamos ahora en el distrito 3, ya estuvimos en el plan 3000, bueno en todos los distritos en las noches vamos a salir con la brigada de fumigación, desinfección, vamos a entregar también toda la volantería, porque lo importante es que la gente destruya los criaderos en la casa, esas botellas que están con agua, ahí se crían los mosquitos, hay también los tachos que quedan con agua, semana y semana, ahí están incubando los mosquitos, el tema de la llanta, los floreros que tienen los mosquitos, agua y a semana, hay que eliminar todo eso y estamos trabajando con muchas promociones de colegios que nos están ayudando los muchachos, también casa por casa, porque esto va a ir casa por casa, el trabajo es destrucción de criaderos y en eso estamos, pero también estamos aprovechando las noches que no hay clases para fumigar las escuelas, todas las noches vamos a estar en este trabajo por las calles, por las avenidas, en las escuelas que es donde se necesita. Gracias. Gracias.